¡Epa! Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te emburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Dime 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 que me he equivocado ¿Qué hice para merecer este dolor? Baila, baila Dime que me he equivocado Dime que me he equivocado Dime que me he equivocado Lo sé lo, lo sé todo Y ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte No debiste jugar con mis sentimientos, llorarás el doble que yo lloré por ti Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Willy Rojas Tienda 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 Cosa Tienda 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 Si tú te vas a amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte El amor, cosa de dos corazones No me dejes solo, no traes mi amor Romántico, unirrojas, felices por siempre Y ahora corazón, y ahora Si tú te vas a amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Un día Un día Me di cuenta De que no podía seguir queriendo Alguien que solo estaba en mi cabeza Y no en mi vida Tú y yo Vamos a bailar Tu mantina y a ti Con la señal ¡Epa! Cantando con el corazón A la vida Y mis rocas Felices Por siempre Por siempre en tu corazón Chacar Chacar Ya no se aportó Esa basura Si decía La noche que llegué Un poquito Poco más Y mis hijos Lloraban despiertos Porque siempre que yo llego Solo tengo relojas Te puedo dejar Me puedo marchar Pero qué Pero qué será De mis hijos Te puedo dejar Me puedo marchar Pero qué Pero qué será De mis hijos De verdad Piénsalo De verdad Piénsalo No me trates No me trates Todo el amor Y puedo cambiar Piénsalo Amo a mis hijos Con todo el alma Son lo mejor De mi vida No los cambio Por nada Y por nadie Y te canto yo Willy Rojas Felices Por siempre Por siempre en tu corazón ¿Para qué más? Y a mí se aportó Esa basura se decía La noche que llegué un poquito Poco paz Y mis hijos lloraban despiertos Porque siempre que yo llego Solo tú me reprochas Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos No puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos De verdad, piénsalo De verdad, piénsalo No me trates años Prometo yo puedo cambiar Dios mío Pido tu protección divina Para cada uno de mis hijos Ya que no puedo estar Ya que no puedo estar Cada momento con ellos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué, pero qué, pero qué serás de mis hijos No puedo dejar, me puedo marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos De verdad, piénsalo De verdad, piénsalo De verdad, piénsalo No me trates años Prometo yo puedo cambiar Y la melodía perfecta Hecha para tu corazón Willy Rojas ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Romento! ¡Para tu corazón! ¡Vamos, mi amor! Lejos de aquí, lejos de todo que nos hace daño Quiero que tú y yo vivamos solos Donde ya nadie, ya nadie le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Y yo sabré cómo temerte, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Eres la persona con quien quiero compartir El resto de mi vida Y prometo cuidarte Así como tú cuidarás de mí Romántico Vamos mi amor, lejos de aquí Lejos de todo que nos hace daño Quiero que tú y yo vivamos solos Donde ya nadie, ya nadie le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Y yo sabré cómo temerte, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida Vámonos lejos Vámonos lejos Lejos de aquí Donde estemos, somos tú y yo Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Y yo sabré cómo temerte, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero, eres mi vida No llores Vamos a estar bien Te lo prometo Juntos vamos a salir adelante Romántico Para tu corazón Willy Rojas Bacán Rito Papucho Internacional Rito Y te canta mi corazón A tu corazón A tu corazón Cholita Willy Rojas Felices Por siempre Por siempre tu corazón No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para mí Decirte que me gustas Tengo ganas de abrazar Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, dame Un beso tuyo Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, dame Un besito mi amor Naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así tú eres para mí Y por eso Deseo un beso tuyo Solo un besito mi amor Unirrojas Felices Por siempre Por siempre Rechazo tu corazón No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es fácil para mí Decirte que me gustas Tengo ganas de abrazar Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, dame Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, dame Un besito mi amor Y por siempre Y para siempre Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, dame Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Por favor, me hará feliz, me hará feliz Con el grupo Con el grupo Felices Por siempre Por siempre Por siempre En tu corazón Y otra vez Me hará feliz, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor Un besito mi amor Un besito mi amor Un besito mi amor Si te fallé mujer Compréndeme por favor Si te engañé mi amor Perdóname por favor Perdóname por favor Este cariño es tuyo Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Amor mío No soy perfecto Pero por ti Hago el intento Agradece Por lo que tienes Pero nunca Te conformes Te conformes Felices Por siempre Si te fallé mujer Compréndeme por favor Si te engañé mi amor Perdóname por favor Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este cariño es tuyo Yo solo tuyo Este mi amor es tuyo Solo para ti Solo para ti Por siempre Por siempre Por siempre Para mi amor es tuyo Para mi amor es tuyo Y si no Lo encuentro Lo encuentro Lo encuentro yo aquí Cuando más Cuando más lejos Yo solo tuyo Mi amor es tuyo Te regalo Te regalo Te regalo Te regalo mi corazón Si quieres Si quieres tomarlo Si quieres Te regalo 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 Felices, paquitos Por siempre Por siempre en tu corazón Ayer te vi, mi Cholita En otros brazos, mi vieja Tú me juraste amarme Porque ahora dices mentiras Hasta que lloras mi corazón Por la promesa que hicimos Ahora te vas con otro amor No sé si yo podré vivir Si voy a morir es por tu amor Si voy a morir es por tu amor Tu amor me hace daño Si voy a morir es por tu amor Si voy a morir es por tu amor Tu amor me hace sufrir Tu amor, chiquita Me hace sufrir Cholita y... Ese gallito Salay Papucho Internacional Por Bolivia Ayer te vi, mi Cholita En otros brazos, mi vieja Tú me juraste a mí, mi amor Por la promesión Por la promesa que hicimos Por la promesión Para mis amigos Para mis amigos En Brasil Argentina Argentina Si voy a morir es por tu amor Tu amor, tu amor Tu amor me hace sufrir Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Este ritmo De tu grupo Felices Felices Por siempre Por siempre Por siempre En tu corazón De Bolivia Seguimos En esta noche Nos acompaña Los amigos De la fraternidad Salay Tocupa Querido Buenas noches Bully Rojas Ahí está Buenas noches Vida Traducciones Vida, vida, vida Traducciones Vida, vida, vida Traducciones Gracias mis hermanos Ya les está Sonido Muchas gracias Mis amigos Tenía que ser de Bolivia Orgullosamente Bolivianos ¿Y qué me dice? ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¿Cómo dice? Las heridas Que ya es mi corazón Y ahora sí Me viajamos Que por aquí Por allá Quiero que bailes Mismo ayer ¿Qué dice? Jamás se rena el río Solamente un amor Así como Lourdes Solamente un amor Así como Karen Solamente un amor ¿Qué dice? ¿Qué dice? Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor ¿Qué pasó? Solamente un amor ¿Y dónde está? La poderosa fraternidad De Sala y Tucupac A ver, bailamos maestro Aquí está, la lindita Tucuipac Que baile, que baile, que goce Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera Orgullosamente le es el Sanay Tucuipac Que llegó, llegó, felices Llegó, 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 llegó ¿Quién podrá, quién me podrá curar? ¿Qué dices? Las heridas que hay en mi corazón ¿Dónde está el club de paz? Ya busqué, por aquí, por allá Y no hay que, jamás se reenalgué Solamente un amor, solamente un amor Sí Y me hagan de verdad, sonar este dolor ¡Vamos, dice, chicos! Solamente un amor Solamente un amor Y me hagan de verdad, sonar este dolor Y donde están las cámaras de vida producciones Un gran saludo Para mi gente hermosa de Bolivia Argentina Chile Brasil Bolivia Y todo el Perú Oye, Willy Rojas Tomamos 16 de julio Solamente un amor Solamente un amor Y me hagan de verdad, sonar este dolor ¿Qué pasó? Que sonar este dolor Ya te veo, zona, papá Solamente un amor Solamente un amor Y me hagan de verdad, sonar este dolor ¿Y dónde están las cámaras de vida? ¡Vamos! ¿Dónde están, señorío, doblea? Ahí están las chicas duñas fans ¡Las muñequitas desfelices! Ahí están, caritos, señores ¡Gracias! ¿Y dónde están, mis amigos? ¿Dónde están, Carlitos? Salay, Tupuca ¡Vamos! Salay, Tupuca ¡Y arriba la mano! ¡Mano, la mano, se arriba! ¡Eso! ¡Mano, la mano, se arriba! ¡Mano, la mano, se arriba! ¿Dónde están, mis amigos? Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dime ¡Chicos! Si me quieres, si me quieres ¡No se escucha! Si me quieres, dime ¿Cómo dicen? Si te gustó, dime ¿Qué, qué? Si me adoras, dímelo Si me odias, dímelo Si te gustó, dímelo ¡Oye! Si me adoras, dímelo ¡Díselo! Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo ¡Eh! Si me odias, dímelo ¡Vamos, compadre! Si me odias, dímelo Si me odias, dímelo Si no te gustó, dímelo ¡Sí! Y me desprecias, dímelo ¡Qué, qué! Si no te gustó, dímelo ¡Allá! Si no me quieres, dímelo Si me quieres, chiquita ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Llego, llego, llego! ¡Eh! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! Si me odias, dímelo Si me odias, dímelo Si te gustó, dímelo Si me odias, dímelo ¡Y las manos arriba, llego! Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo ¡Y qué dice mi gente! Si no te gustó, dímelo ¡Ajá! Si me desprecias, dímelo ¿Cómo dicen? Si no te gustó, dímelo Si no me quieres, dímelo ¡Ahí está mi amiga Chiara! ¡Eh! ¡Ahí está mi amiga Breña Loera! ¡Échale, échale, échale! Para... ¡Oculoso Jorge Huanca! ¡Eh! ¡En Brasil! Y su querida esposa Sabina Quiroz ¡Vamos! ¡Porque mi gente dice! ¡Luego, llego, llego! ¡Felices! ¡Luego, llego, llego! ¡Felices! ¡Luego, llego! ¡Felices! ¡Toda la vida, chiquita! ¡Así! ¡Belima, recorriendo! ¡Por las rutas de América! ¡Llevándonos su chiquita! ¡Por toda el mundo! ¡Chicio! El borracho, el borracho, un amor, un amor Vamos a ganar nuestra noche fuerte, lo dice Qué dolor me estás causando con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Qué dolor me estás causando con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Me borracho por tu amor, me borracho Quiero olvidar ese amor que me engañó Amorcito, me borracho por tu amor, me borracho Quiero olvidar ese amor que me engañó Amorcito, me borracho por tu amor Porque una vez me fallaste y yo te perdoné Y lo volviste a hacer otra vez Volviste a caer en la misma trampa Razón me ponió la espalda Amorcito, me borracho por tu amor, me borracho por tu amor Amorcito, me borracho por tu amor, me borracho por tu amor Amorcito, me quiero olvidar eso Quiero olvidar ese amor que me engañó Me emborracho, por favor, me emborracho Quiero olvidar ese amor que me engañó ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervezas? Los de este amor, los que sufren para amar Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Comigar Comigar, arriba Comigar, arriba Vamos David Villanoli Que dolor me estás causando con tus engaños Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Quiero olvidar ese amor que me engañó Quiero tomar, quiero embriagar Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme por no llorar Quiero embriagarme por no llorar Quiero verdad Quiero embriagarme por no llorar Quiero embriagarme por no llorar ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico!